¡Eso! Mi sombrerito de grito perdido en las alturas del cerro de pasto Yo no recuerdo de mi amorcito, ahora no tengo por qué recordarlo Mi sombrerito de grito perdido en las alturas del cerro de pasto Yo no recuerdo de mi amorcito, ahora no tengo por qué recordarlo Al pretencioso cariñito mío, que es lo que tiene dentro de tus ojos Muy hechizado y loco me tiene, por la mirada que me regalaste Al pretencioso cariñito mío, que es lo que tiene dentro de tus ojos Muy hechizado y loco me tiene, por la mirada que me regalaste ¡Rica! ¡Eh! 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 ¡ Sin tu cariño, ay, vida mía, y ya que aquí ya tu suerte he perdido, ya nada valgo en este corazón, ya nada entiendo, ya nada espero, sin tu cariño, ay, vida mía. Ay, pretencioso cariño mío, que lo que tiene en estos ojos, un hechizado y loco me tiene, con la mirada que me regalaste. Ay, pretencioso cariño, ay, vida mía, y ya nada valgo en este corazón, ya nada valgo en este corazón, ya nada valgo en este corazón, ya nada valgo en este corazón. Ay, pretencioso cariño, ay, vida mía, y ya nada valgo en este corazón, ya nada valgo en este corazón, ya nada valgo en este corazón, ya nada valgo en este corazón. Y ya nada valgo en este corazón. Ay, pretencioso cariño, ay, vida mía, y ya nada valgo en este corazón, ya nada valgo en este corazón. Y 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 ya nada valgo en este corazón. Pensaría en picarme yo la puto, pensaría en picarme yo la puto No sabes equivocarte, chondito, no será como tú quieras pensar Pensaría en picarme yo la puto No sabes equivocarte, chondito, no será como tú quieras pensar Pensaría en picarme yo la puto, pensaría en picarme yo la puto No sabes equivocarte, chondito, no será como tú quieras pensar No sabes equivocarte, chondito, no será como tú quieras pensar No sabes equivocarte, chondito, no será como tú quieras pensar